Consciente de la importancia de inocularse ante la pandemia del COVID-19, desde tempranas horas de la madrugada, las personas mayores de 30 años y de 45 a más acudieron de manera voluntaria para asegurar la primera y segunda dosis de AstraZeneca, respectivamente. Estamos recibiendo la vacuna de manera ordenada y muy oportuno. Aquí nos está atendiendo de manera calurosa, de manera ordenada, y cada uno pues estamos sentaditos esperando nuestro turno. Me siento muy agradecida, verdad, por esta oportunidad, agradecida con nuestro gobierno bajo su modelo de cristiano, socialista y solidario, que nos brinda a nosotros las personas, verdad, ciudadanos, de ser beneficiados con esta vacuna. Las personas acudieron desde los distintos barrios de la ciudad de Bilwi, comunidades aledañas y del territorio de Tazbaprí, a la clínica médica provisional y la Escuela de Enfermería en Bilwi. También iniciamos el día 25 de octubre a vacunar a los niños de 2 años a 17 años, pero además vamos a iniciar también a vacunar a adolescentes de 18 años a más. Para conservar la salud de la población porteña, el personal de salud recomienda continuar con las medidas de bioseguridad. Desde Bilwi, para Crónica TN8, informó Edwin González. 4, 7, 8... Autoridades del Ministerio de Salud habilitaron más puestos de vacunación contra el COVID-19 en el Triángulo Minero, para atender de forma especial a las mujeres embarazadas, puérperas y lactantes de rositas, siuna, bonanza, molucocú y paigüas. Y esperamos vacunar 5.200 mujeres entre embarazadas, puérperas y lactantes, para que se puedan proteger, se les está aplicando la vacuna Pfizer, que es la que tiene respaldos, estudios de respaldo, que se pueden utilizar en la mujer embarazada y que tiene beneficios para su bebé. Las mujeres embarazadas afirmaron que deben proteger su salud y la de sus bebés, porque no se debe retar al COVID-19. Que nos viene a beneficiar a todos, tanto a nosotros como a las mujeres y a nuestro bebé, porque como estamos ahorita con estas pandemias, estamos prospenso a adquirir esta enfermedad, que es una enfermedad que no debemos de retar, no debemos de estar jugando con ella. La atención que recibieron las mujeres embarazadas en los puestos de vacunación del Triángulo Minero fue muy especial. Desde que llegaron, les tomaron sus datos, firmaron sus hojas, hasta llegar a la sala de observación, donde recibieron un refrigerio. En Crónica TN8, José Gart.